Al otro lado del mundo Tengo a la reina de mi corazón Tú que lo divisas todo Hazme este favor Dile que muero por ella Que mi cariño se refleja en ti Dile que sigo a su lado Que la espero aquí Luna romántica y bella Tan bella Eres la diosa De un paraíso de estrellas Luna de plata y arena Serena, serena Mi gran amiga Mi dulce y fiel compañera No tengo sueño esta noche Está dormida toda la ciudad Tan solo cuento contigo Para conversar Dime que has visto a mi niña Que cuidas de ella cada anochecer Dime que vela sus sueños Cuando no te ve Luna romántica y bella Tan bella Eres la diosa De un paraíso de estrellas Luna de plata y arena Luna de plata y arena Serena Mi gran amiga Mi gran amiga Mi dulce y fiel compañera Querida amiga Luna Gracias Gracias Por ayudarme a no estar triste Por recordarme cada noche Que el amor existe Mi amor por ella es infinito Jamás se volverá Jamás se volverá machito Querida amiga Luna Gracias Por haberse lo dicho Luna romántica y bella Tan bella Querida amiga Querida amiga Gracias Por ayudarme a no estar triste Por recordarme cada noche Que el amor existe Mi amor por ella es infinito Jamás se volverá machito Jamás se volverá machito Jamás se volverá machito Querida amiga Luna Gracias Por haberse lo dicho Oh, 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 oh Luna romántica y bella Tan 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 bella